El Real Madrid se ha visto sorprendido por el Girona en una nueva jornada de la Liga. Con un contundente 4-2, el equipo de Miguel Ángel Sánchez le ha sacado puntos al Real Madrid que cada vez se despide de la Liga. Valentín Castellano ha sido el verdugo del Madrid marcando 4 goles, un póker que sin duda quedará en historia del club. A pesar de la derrota, lo positivo para el Madrid es que Vinicius ha vuelto a marcar de visita en la Liga después de 8 meses. El brasileño tuvo un partido complicado a nivel individual recibiendo fuertes entradas, teniendo roces con los rivales e incluso con la afición del Girona. Vinicius tenía un roce con el rival cuando apenas iban 12 minutos de partido. Fue un durísimo partido donde recibió balonazos con la jugada terminada y además vio la amarilla por reclamos. La afición del Girona no se salvó de Vinicius. Cuando el brasileño marcó el gol del descuento, se tocaba el escudo de campeón del Mundial de Clubes que tiene en el pecho. Vinicius ha tenido un picante partido y a pesar de la derrota, fue de lo más destacado del Madrid en esta durísima caída. Ahora mismo el Madrid ha quedado a 11 puntos del Barcelona, esperando que los de Xavi jueguen su partido este miércoles. De ganar el Barcelona se pondrían a 14 puntos, una distancia que liquidaría la Liga a estas alturas, por decirlo si ya no está liquidada. ¡Suscríbete al canal!